Esto es poco, bro. Vale, vale, vale. Corto uno. Estaba pasando el soft 1. No, me mata, me mata, me mata, me mata. Ahí. Vale, vale. Oye, me tengo que buscar una forma de hacer que esto vaya a más de 60 FPS. Porque noto la diferencia de juego en Alcatraz y aquí, bro. De una manera impresionante. Voy a ver si lo puedo matar, si es uno. Si es más de uno me echo para atrás. Está dentro de la casa campeón. Si, si, está dentro de la casa campeón. Una sola. Claro, pero... Me da miedo morir. Ay, dale. Uno nunca debe subestimar a su enemigo. Mira, triangula, triangula por aquí. No, pero se van tanto, tú. Si tú te vas, señor. No, no, si los puedes nipar. No se vayan, bro. Les quiero dar un besito. Me voy a ganar ahí, eh. Tiro yo otro. Están en el putter. Están en el putter. No, bro. Es super tocado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si, sí, se mueve. Sí, es un... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo veo. No, no lo veo. No, no lo veo. No. Eliminado Otro batido Verga, muerto, lo mate a la granada Buena La vuelta por en el momento, dos cajas Se están dando con alguien los de aquí al frente Se van a pegar, le van a pegar Si, se están dando con alguien Si tienen UAB Sería excelente que lo tire Tengo, tengo UAB, UAB por favor No tengo Vale, vale, vale Cerco uno No, me mata, me mata, me mata Lleva Vale, vale Vale, tío, uno Genarda Hay uno detrás de esta casa En verde Si, todos estos ahí Tocados, están tocados Genarda Vamos a por ellos Vamos a por ellos Allá, no, si vamos para allá Ayer suelto a la gente Si La gente también le piso gato, bro Esto está aquí abajo Esto está aquí abajo Ahí está arriba, bro Mira, ahí está, ahí lo vi No, no, no Estaba solongo, solongo, solingo Y había más gente cerca Si, efectivamente Te ha roto Hace un pollo No, no, no La gente se ha roto No, no He matido otro la gente en el gulag tiene una puto suerte bro que te cagas son what? mira aquí tenemos uno aquí tiene pinta de que viene a la tienda se va a ver con el otro team no no son varios son varios son varios son varios no es uno son varios son dos team aquí frente de peleando están pegando ahí adentro si están adentro se va por el tacho eh bueno bro por aquí todos más o menos muertos no me sale nadie más en el radar pero no dio team wild creo que queda gente es que se estaban deseando dos eh si franco 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 craseado el franco el punto rojo de la derecha viene el coche también el coche se va el coche se va no se bajó la tienda se bajó la tienda no se va el coche no se va el coche que ha sido uno ahí muertos de la derecha muertos de la derecha muertos de la derecha voy para allá ¿Dónde está Menda? Aquí conmigo, en el kiosquillo, en el kiosquillo hay uno Sí, lo veo Tocado Buen arda Muerto Quedó una caja aquí ¿Me lo apunta al sniper? No, no, me mató el aéreo, bro ¿De dónde nos apunta el sniper? ¿De dónde, Mercy? De por ahí, de por ahí, bro Vale ¿Qué rey viendo? Ok Puedo marcar No, que ya me está escuchando, lo tengo aquí Esa es la que estoy en usted dentro ¿Dónde? ¿Dónde están? Al frente, conmigo Los chinos Hola, tío Tranquilo, Mercy, hay aquí carro Aquí está conmigo, está conmigo, está al lado de la tienda Está en la tienda Voy Crackeado, está crackeado, está crackeado Entra Van a caer los otros Tira el dinero, tira el dinero Ya va, ya va Caen los otros en sus armas, tío Han caído los otros Tira el dinero que lo cojas Toma, toma Es que ya vas a estar agarrando sus armas Ahí tienes Nah, los estunearon tú Ah, tío, uno Ayuda, ayuda Buenísima, buenísima No te haré, se reviré sin poder Ahí está el dinero El dinero está ahí Voy, 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 voy Tengo que matar Vale Nos quedan dos Nos quedan dos Nos quedan dos Uno, uno No, dos, dos, dos Estás maté Ahí hay uno En el taller Vale, vale El casetillo de delante Marco aquí Tienen zona, eh Hay que telepatía Tío, me estoy moviendo Traceado Ahí dentro Traceado Traceado Es dentro de la casilla Ahora tío No, tío A un tiro A un tiro Lo dejé Buena, buena, buena Madre, que lo había dejado Un tiro Tú Porque el otro Me tocó las placas Hubiera tenido Mis tres placas Y lo mato Ah, buena, buena Joder Me sacaba Y se instil Cada uno Pero lo he pasado Me cago en la puta Qué buena, tío Nada, bueno Nada Me cierro Badlo Peace Subtitulado 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 Subtitulado